¡Wow! ¡Hola! ¿Cuántos años tienes? ¡Hola! Yo tengo 6 ¡Yo también! ¡Yo igual! ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Yo? Yo tengo... Tengo 6, pero... Voy a decir que tengo 7 Yo tengo... 7 ¡Ah! Es mayor que todos aquí Cuenta la leyenda que vivió antes que los dinosaurios ¡Ah! 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 Escuché que viene al colegio solo, sin ningún adulto ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué grande!